Deja de seducir 08 Mais uma vez no microfone Kanikambai É pra ti, meu amor Simus Amor Mas bem contando que é uma passagem Que eu compreendi por decisão Não Por favor, baby, me tiram Desolidão Me falam Que é que eu já Me contam Que é que eu fazia de mal Eu te pedi por dar um mil vezes E me acordei de mim Para não voltar a Fenice Nel mundo de amor 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 Sofri assim Burda Baby Amor 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 Escucha fácil, oración de santo inocente que a bomba puy que sabe por dano Encaro o manga de biás, mas nunca se embota deudan Enquanto otros está julgando, a voz siempre fue parceira Menos que pude puyar en lugar de mamá para la vida entera Mamá es que pude por dafí de una manera que está por dano Canto biás que encaro o nan propio, mas nunca se embota deudan Canto biás que me falhou, canto biás que me enganou Ahora que me falou, pobre, bota falapuna bien para ver mi instinto Si consigo ir de fuera con no caba Que es más fuerte que yo te sinto y para mi mujer, por dano que no caba Oh, no, oh, no, baby Vim falar Que cuyera Vim contando Ma que que me faz yurima Un tapirio purna humilde vez, iña a correr en mi Pa' una vuelta feliz Nes munduri amor Now, baby A mi es dodo navo Amor A mi es crazy Pa' uno Baby A mi es loco Pa' uno Now, amor A mi es crazy Pa' uno Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias.